Hola Fuera de aquí chama Estoy grabando un video Hola amigos como están Hoy les traigo un nuevo video Así que Ustedes se acuerdan del Obedecer al pato challenge Pues el video fue bastante apoyado En dos semanas ya tenemos 500 visualizaciones Y yo dije como que Wow pero son bastantes Bastantes, bastantes Así que se me ocurrió traerles otro video de rap De la misma persona de M Pues el pato que me decimos Se llama Timmy y quedó Ese día quedó muy Molesto con nosotros Y nos quería pedir una última cosa Una última batalla entre M, él y yo Entonces yo también de qué Y le dije que sí Me puse a grabar y pues Aquí tenemos todo lo grabadito Así que suscríbanse al canal y bajen a dar like De una vez rapidito, así que comencemos Fiesta, fiesta Y pluma, pluma, night Pluma, pluma, night Pluma, 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 night Fiesta, fiesta Y pluma, pluma, night Pluma, pluma, night Pero quiero pediros una última cosa Ajá ¿El qué? Una batalla triple Ajá Es una batalla de tres personas Ya sé qué significa Pues vamos allá Yo empiezo a C Mmm no tío pero es que yo Si no ganas no hay dinero Ajá Vamos a calentar motores para despegar Que si me dices que rapeé Te rapeo de verdad Has derrochado todo este tiempo Pregunta yo no te miento Eres aquella persona que no se entiende ni frente al espejo Quiero aconsejarte pero con dos dedos de frente Nunca te distraigas con lo que diga la gente Sigue hacia adelante y no te rayes lo primero Piensa en tus amigos y prestarles un dinero Y prestarles su dinero Sigue Diego Sosa aquí Yo soy Diego Sosa y rapeo a Timia M Porque yo rapeo sin dinero, sin cositas Porque me gusta crecer en el canal de Youtube Sigue M Como emoción Sigue el pato Timi con la improvisación Dale Fer G, sigues tú Oh Aquí llega Timi para arrasar No lo voy a hacer la estrella más brillante en tu ciudad Me diste la comianza y ahora soy otra persona Ya no siento pena, ahora soy como ninguna Timi, temores, ahora se llama Dolores Esos que te causan estas improvisaciones Dime que te gusta, como ya domino el rap Si me buscas en la calle seguro me encontrarás ¿Qué os ha parecido? Chicos Bueno Timi nos tenemos que ir, adiós Chicos Chao Timi ¿Me has jugado? Si Ja, ja Bueno espero que les haya gustado bastante el video Si les ha gustado denle like al video Y suscríbanse por acá abajito que es gratis Y recuerden que yo soy Diego Y nos vemos la próxima en un nuevo videito Así que chau